Hola, ¿qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, es sexta temporada, felices y contentos como siempre todos los sábados a la noche. También obviamente nos podés ver por nuestro canal de YouTube, acá abajo va a estar, suscríbete. Hoy la segunda parte con Alejandra Locomotora Oliveras, la rompimos, en la primera parte me destruyó, me hizo hacer una clase de gimnasia que me liquidó. Así que vamos con Locomotora, no te pierdas esta segunda entrevista. Locomotora Alejandra, ¿qué haces Ale? ¿Bien? ¿Cómo quedé? ¿Qué te haces el entrenamiento? ¿En este también entrevista? ¿Hacemos la segunda parte? Pero ahora vamos a trabajar, sí, sí, sí. Pero que se ríen los productores estos pibes jóvenes, que no entrenan esto. No, no entrenan, no sé, no. Tanto el día del peo se cree en Superman, se cree en Superman. ¿Vos sabías que cuando uno es joven piensa que uno no muere nunca, que no envejece nunca? Cuando uno tiene 20, yo soy Superman, ustedes son unos viejos pelotudos. Así piensa la juventud, pero es así. Yo también, cuando tenía 20, pensaba que mi mamá y mi papá eran viejos pelotudos. Y no es así, ¿eh? No, no. Todo llega, todo llega. No, igual, bueno, vos tu carrera deportista tremenda, ¿no? La verdad que lograr, me decías, viviste hasta en New Jersey, o sea... Sí, 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 me fui a vivir allá, porque yo estaba cansada de que en Argentina me pagaban nada. Ahí te sacó la tonada, cordobesa, te mandaron saludos a toda la gente de Córdoba. Sí, sí, aguante Córdoba también. Bueno, eh... Te derrumpí, estaba cansada de que no te paguen. Sí, de no ganar nada, y yo digo, aseguro que en Estados Unidos me pagan bien. Yo me imaginaba que era Mike Tyson. Me imaginaba que en otro país, viste que uno dice, Argentina es una mierda, me voy a otro país. Bueno, en el boxeo no es así. En el boxeo allá me ofrecían 2.000 dólares por un título del mundo. Y yo pagaba 1.500 dólares de renta. Dice, ¿cómo 2.000 dólares? ¿Está loco usted? Le digo, y me dice, tú no tienes bolas. Ah, yo no tengo bolas, pero te cago atrompada, le dije. No, no, la mujer no vale. Y no peleé. ¿Qué iba a pelear por...? Entonces me dediqué a hacer adelgazar a las personas, porque allá en Estados Unidos... Sí, la obesidad tremenda. Están combatiendo más la obesidad que la droga, ¿sabían? Sí, no sé. Entonces, bueno, ganaba re bien con eso, en una plaza, ¿eh? Toda gente latina. Yo de inglés no. Quise empezar un curso, después... Ah, digo yo, me vuelvo a Argentina. Bueno, pero trabajé muy bien, hice adelgazar un montón de gente, estaban contentos. Gente de todas partes, ¿eh? Viste que hay mucha comunidad de latinos allá. Y bueno, pero... Sí, la obesidad es un problema, es un problema gravísimo que hay en todas las sociedades. Bueno, en Estados Unidos ni hablar, ahora también en Argentina, en Uruguay también, como te decía. La obesidad infantil. Sí. La obesidad, porque la gente, ¿qué hace? Ahora con la tecnología, las redes sociales, el teléfono, la comidita y no quieren hacer nada. Y quieren todo ya. Todo ya. Todo fácil. No quieren sufrir para nada. No quieren esforzarse. Hasta en la televisión promueven la valancia. ¿Qué es eso, gran hermano? Por favor, están todo el día el reverendo pedo haciendo nada, porque ni la comida se ganan. A ver, voy a ir y voy a entrar y a una casa. Pero bueno, tuve el rating, ¿eh? Tuve el rating, ¿eh? Tuve el rating de los pelotos. Perdóname, Marcelo. A ver, ¿cuánta gente mira pelotos? Pero está bien, pero los políticos... ¿Qué es lo que ves? ¿Qué hay ahí? Los políticos están en esa, en idiotizar a la gente. Por eso te estoy diciendo. Por eso, ¿por qué no promueven el deporte? Porque vamos a entrenar, vamos a caminar, vamos... A ver, no más psiquiatra, bueno, pobre psiquiatra, no más... Pero la salud, hay que promover la salud, no la vagancia. O háganlo laburada dentro de esa casa. Que laburen, que se ganen la comida y que donen comida para la gente de la calle. Que hagan algo bueno. A ver, si estamos promoviendo la vagancia, la obesidad, tome gaseosa, tome cerveza. ¡No! Vamos a entrenar, vamos a caminar, vamos a correr, ni siquiera gastás plata. Bueno, también, bueno, acá me hiciste, me hace acordar la época cuando fue el COVID y acá en Argentina fue el peor encierro del planeta, creo, ¿no? O sea, ocho meses tuvo la gente encerrada. Los corredores, los que salían a correr, estaban mal vistos, ¿no? Los políticos decían que eso estaba mal, o sea, hubo poco... Mientras estaban de fiesta dentro de la casa, adentro de Olivo. Y el perro salía a pasear en helicóptero, como decía Dorni, lo pasaban, a Dila lo mandaban a pasear. Pero te quiero meter un poco en tu vida, que me cuentes un poco, quiero saber de tu vida, porque tu vida es tremenda. Tuviste, bueno, en Córdoba con hermanos, ¿cuántos hermanos tenés? Los siete, los siete mares, Marcelo, Martín, tengo un Marcelo, mi hermano mayor. Marcelo, Martín, todos con mar, Mariano, Marcos, María Dolores, María Sol y Marina. Alejandra Marina. Alejandra Marina. Los siete mares. Mirá, tremendo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue la infancia con ellos? Bueno, como te dije, nosotros, a ver, elegimos Marce, porque uno elige todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo, todos los días elegí, ¿eh? Todos los días. Uno elige, cuando comíamos polenta todos los días, en vez de renegar y sufrir, decíamos que es rica esta polenta. Y era la comida más rica del mundo para nosotros, ¿entendés? Cuando a la noche teníamos el techo de chapa con agujeros, se llovía, teníamos que levantar el colchón, porque dormíamos en un colchón, las tres en una cama, y los varones en otra. Levantamos el colchón y mi papá tiraba un chiste y nos cagamos de risa y sacábamos el agua. En vez de llorar, sufrir y decir, tenemos frío. Cuando hacía frío, mi papá nos hacía hacer flexiones de brazo, sentadillas, salto de rana, como en la colimba, como le hacían a él. Y nos entrenaba y nos hacía reír. Y el premio que era para nosotros, el premio que teníamos los siete hermanos, es como los episodios, y si nos portamos bien, dos. Y ese muñeco, era un muñeco que recorría el mundo, mochilero, y que recorría el mundo para ayudar. Era un muñeco que ayudaba, solidario. Ahí nos enseñaron a ser solidarios. Y también nos enseñaba un poco de cultura, porque cómo era México, cómo era Australia, cómo era Japón. Y mi papá era un tipo que leía mucho, un tipo con mucha cultura, mucha cultura. Y nos transmitió eso. Ese es el amor. Esa es la riqueza que vos le podés dejar a tus hijos. Educación, deporte, amor, cariño, respeto, valores. ¿Qué hacía tu viejo? ¿A qué se dedicaba? Mi viejo era camionero, era de todo. O sea, mecánico, camionero. O sea, viajaba mucho. Sí, sí, viajaba mucho, pero también trabajaba en máquinas cosechadoras en el campo, que fue cuando fuimos todos a laburar. De todo hacía mi viejo. En la cosecha era con las máquinas, tractorero, camionero, albañil, mecánico. Era un poco de todo. El hombre orquesta era mi papá. Hacía de todo para que salgan adelante. Sí. Y un poco toda la idea que vos tenés. Y a él le gustaba laburar, ¿eh? Ese sí que no había domingo, no había navidad. Navidad teníamos que brindar. Mi mamá lo tenía que, a los gritos, llamarlo para que venga a brindar con nosotros. Él laburando en el taller, laburando con las manos engrasadas siempre. Un tipo que amaba trabajar, amaba trabajar. Había que sacarlo del laburo. Un tipo soñador. Y vos sabés que, Marce, nunca lo vi triste a mi papá. Nunca. O sea, nunca en mi vida. Él siempre con el buen humor, aparte tenía tantos chistes en la cabeza, de todo, ¿eh? De todo lo que te podés imaginar, todos los humoristas, ¿no? Él sí sabía todos los chistes. Tocaba la guitarra. Era, era, realmente era un tipo que enamoraba a cualquier persona. Por su forma de ser. Mirá, qué lindo que hables así de tu viejo. Está buenísimo. Y fuiste mamá muy joven, ¿no? A los 15 años. Me enamoré a los 14. Una nena. Porque era una nena. Sí, una niña. No es que yo recomiendo, no, para nada. Uno tiene que vivir etapa a etapa la vida, ¿no? Pero sí, 14 años, bueno, me enamoré. Primero para mí era un príncipe azul y resulta que, bueno, me enamoré de una porquería, de una basura. Porque un tipo que le pega a una mujer no es un hombre, no es un ser humano, es una mierda. Es una basura. ¿Te pegaba a vos? Me tocó, sí, me reventaba palo. Cuando me junté con él, embarazada, ahí descubrí que el príncipe era un monstruo. Como le pasa a cualquier mujer, o sea, no es que el primer día te pegan. No, te enamoran y se apoderan de vos y después te cagan a palo, te maltratan y después tenés miedo, tenés mucho miedo y te sentís que vos sos basura, que vos no valés, que vos tenés la culpa. No tenés ni ganas de vivir. Yo no quería ni vivir. Hasta que desperté y dije, si yo, yo siempre fui feliz. De chica, trabajando. Y yo no quería que mi hijo, que nuestro hijo sufriera lo mismo, porque hasta el bebé le pegó. Y ahí dije, basta. ¿Y cómo saliste de eso? ¿Vivías con él? Vivía con él. Dije, te fuiste, ¿cómo hiciste? Le pegué. ¿Te la devolví? Sí. Dije, vas a sentir, algún día vas a sentir lo que yo hacía. ¿Ya entrenabas en esa época? No, me puse a entrenar para pegarle. Para devolvérsela, no para pegarle, porque le pedí una sola piña, nomás me fui. Tampoco fue, no podía tener una pelea con él si era más grandote que yo y yo tenía... ¿Era para la despedida? Fue la despedida. Fue, yo también puedo. Yo puedo. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Podés. ¿Y ahí te llevaste a tu hija? Agarré el bebé, sí, un varón. Tengo dos varones. Dos varones. Agarré y me fui y no volví nunca más y él tampoco, nunca más, o sea, se terminó todo ahí. Y ahí le conté a mis padres, a mis hermanos lo que pasó y bueno, me protegieron, me cuidaron y seguimos adelante. ¿Y ahí empezaste a entrenar para ser profesional? ¿Cómo fue eso? No, no, vos sabés que yo empecé el boxeo porque soy fanático de Tyson. Tyson, no, no, no. Tyson, ¿qué personaje de Tyson? En el pueblo donde yo vivía no había ni gimnasio. Yo era fanático de Tyson porque me gustaba ese negro primero porque está re bueno. Sí. Y segundo, porque de una sola piña, ¿viste que no duraba nada la pelea de Tyson? Era tremendo. Yo pasaba por un bar así desde afuera, miraba, pelea Tyson, pelea Tyson, pum, knockout, a la mierda. Hasta que lo agarró Evander Holyfield. Bueno, pero no era Tyson ya, no estaba entrenado, había estado preso. A ver, a Tyson lo odiaron mucho, lo quisieron bajar, no querían ese campeón del mundo, no podía ver a alguien invencible, negro. Hay mucho racismo allá también. Y aparte se ha de durar poco las peleas. Sí, sí, no convenía. Pero bueno, cuando fue Tyson fue invencible. Yo empecé el boxeo así, me fui a pedir laburo a una radio, porque en el pueblito había una sola radio, en el pueblito donde me crié, Alejandro, en el sur de Córdoba. O sea, tenés también esa chispa de periodismo. Sí, me encanta, es caradura. La comunicación. Caradura. Y bueno, en la vida hay que ser caradura porque si no es así, Marte. Si uno no se la cree, es toboleta. Pero no, no, no periodista, yo leí el diario nomás. La noticia, leo bien. Me dijeron, cuando fui a buscar laburo, ¿qué querés? Yo quiero, no sé, quiero trabajar acá. ¿Y qué querés hacer? Lo que sea, leo, 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 si quieres leo. Leo bien. Bueno, a ver, leí. Ah, listo, ya está, contratada. Para leer la noticia. Bueno, leí la noticia donde Maytas Salió de la cárcel. Y ahí dije, entró mi corazón a latir. Al aire lo dije. ¿Cómo me gustaría ser boxeadora? Yo me animo. Yo subiría al pedo. Lo dije al pedo. ¿Qué radio era? Se llama el radio Alejandro Roca, la radio del pueblo. Y ahí te fuiste a entrenar. ¿Y dónde entrenaste? No, no, no. Yo lo dije al pedo, por decirlo, si no había ni gimnasio en el pueblo. Claro. Es como, a ver, uno dice algo absurdo. Quiero, no sé, quiero, qué sé yo, cantar en ópera. ¿Entendés? ¿Y qué pasó? Justo en el pueblo, viste los regalos de la vida, como la frutisita que te conté en el otro programa. Bueno, apareció un entrenador de boxeo que era de Río Cuarto, una ciudad grande. Y escuchaba la radio, estaba escuchando la radio, y se llegó y dijo, ¿Quién dijo que quiere boxear? ¿Vos, me dice? Sí, le digo no. Bueno, yo te hago pelear. Y al mes, armó un festival de boxeo en el pueblo, al mes. Y bueno, ahí buscó, fue barrio por barrio. ¿Quién quiere pelear? Yo, levantaban la mano. Mi hermano también se dijo, yo te hago la guante, yo también quiero pelear. Y así, o sea, el que quería pelear, le pagaban y levantaba la mano y peleaba. ¿Y con guantes estaba? Sí, unos guantes. No sé de dónde sacaron esos guantes. Habrán sido de monzón. Re viejo los guantes. Re viejo de cerda. ¿Y cómo te fue en esa pelea? Vos sabés que tenía un cagazo, Marce. Imagínate, yo te digo, a vos vas a boxear. Te ponés los guantes, de la nada misma. Yo nunca había entrenado a boxeo. Yo no sabía que esto era un jab, no tenía idea de nada. Me habían puesto una bolsa que le pegara así, así, listo. Y venía un gaucho, se bajaba de hacer las cosas, de ordeñar vaca y todo eso. Y se ponía y era mi sparring. Un amigo de mi papá. Imagínate que en ese evento, el carnicero del pueblo era el referí. Así que fue... Es buenísimo. No, pero fueron peleas. Bueno, esa noche me di cuenta... ¿Y cómo te querías ser boxeadora profesional? Claro, pero bueno, con algo se empieza. No, ni hablar. Yo quería... A ver, yo no quería ser profesional. Porque sabía que no existía ni el gimnasio en ese lugar, que era todo trucho. ¿Pero qué? Yo quería una vez en mi vida ser Tyson. Es más, me arrepentí. Me arrepentí una semana antes. Y voy y le digo a mi papá. Papá, le digo, me tira pata. Hablé al pedo en la radio. Viste, cuando a veces uno habla al pedo. Digo, ahora no sé qué hacer. Porque la gente me llama y me dice, más vale que gané. Mirá que aposté una caja de ferné. Me llamaban. Y me agarró el cagazo y digo, papá, encima me pusieron con la peor del pueblo. La yarara, le decían. Imagínate. Yo tenía un cagazo. ¿Y sabés lo que me dijo mi viejo? ¿Sabías palabras? Hija, me dijo. Yo no iba a pelear. Ya la yarara estaba bravo. No, me ibas a sebostra. ¿Viste esa peleadora en la calle? Que pelean contra todo. Bueno, me dice, hija mía, muy sabio. Mirá, si tu sueño es ser Mike Tyson, nunca te vas a arrepentir de haberlo intentado. Pero te vas a arrepentir toda la vida de no haberlo intentado, aunque sea una vez. Intentalo, me dijo. Y eso fue lo que me hizo animar. Y yo digo, es mi sueño. Aunque sea una vez. Aunque me caguen a palo. Pero yo quiero intentarlo. Y eso fue lo que me hizo intentarlo. Esa noche a mi hermano lo recagaron a trompada. Los dos, así como huevo frito. Los dos. El muchacho, el cagó a palo, más miedo me dio. Pero cuando yo subí, Marce, yo te puedo asegurar que esa adrenalina. Pues imagínate, vos estás enfrente de un tipo que te va a romper la cabeza porque estás con guante. No tenés capatoria porque el reino tiene puerta. Sí, no. Ni ventana. Por la soga, por el reino. No, no, no. Tampoco te podés escapar. Y sabés que tenés que pelear sí o sí. ¿Qué se siente? Es una adrenalina, te explota el corazón, tenés una mezcla de miedo. Pero cuando sonó la campana, sentí eso, que lo sentí cada vez que subí un ring. Esa adrenalina de decir, yo puedo. Porque ahí tenés que usar la inteligencia, la velocidad, la fortaleza, vencés tus miedos. Te vencés al enemigo que tenés adentro. ¿Entendés? Ahí me acordé de cuando me pegaban de la violencia, de la pobreza, del hambre. Yo dije, acá está la campeona, la campeona que tenés adentro. Adentro tenemos un campeón. Pero a veces lo dejamos adentro, muerto, escondido. Y nunca sale ese campeón. Pero está bien, lo hiciste salir, como vos decías. La caiga a palo. En esa oportunidad. Sí, lo hice salir. También fuiste con una motivación tremenda. El mensaje que te dio tu viejo, tu papá, fue buenísimo. Aprovechá la oportunidad. Después ves qué pasa. Pero bueno, la aprovechaste y aparte dijiste, pues sigo. ¿Cómo fuiste campeona mundial? Y bueno, ahí busqué un entrenador. Me mudé a Río Cuarto. Yo tenía una motito así, una motito chiquita. ¿Qué edad tenías ahí? 18 años. Me mudé a Río Cuarto. Averigüé, encontré un entrenador. Fue mi primer entrenador que vivía 90 kilómetros. Yo me iba en moto. 90 y 90. Y volvía con los dos ojos negros. Porque no existía el boxeo femenino. Claro. En el año 2000 eran solamente hombres. Entonces, guanteaba con hombres. Me cagaban a palo. Volvía toda machucada, golpeada. Pero volvía al gimnasio y volvía al gimnasio y volvía. Y digo, ¿cómo me pegó? ¿Me pegó una derecha? Bueno, le voy a esquivar y le pego un croc. O sea, usando inteligencia. Voy a entrenar el doble, voy a entrenar el triple. ¿Cuántas abdominales se hace? ¿300? Voy a hacer 1.500. Y así fue. También el cuerpo me respondió. Sí. Porque la máquina te tiene que dar también. O sea, se nace también campeón del mundo. No es que cualquiera lo puede lograr. Se nace. Tenés que tener esa condición. Es como la de cantar. A mí me ponía a cantar. Soy el gallo Claudio. O sea, no nos sirvo para cantar. Sí, pero puede cantar igual, viste. Pero hay gente que tiene ese don. Y si lo utilizás, ni hablar. Bueno, yo lo utilicé. Y fuiste... Sos más reconocida ahora, sentís, que antes, cuando fuiste campeón mundial. Por un poco lo que decías vos, que el boxeo femenino no era visto. O sea, no se pagaba bien, como decías. No era visto tampoco en la televisión seriamente por ahí. Como se habrá... Pero nosotras peleamos... Marce, nosotras, el boxeo femenino es más agresivo que el masculino. Porque viste que a veces se ponen a estudiar, suena la campana y nosotras nos cagamos trompadas. Es verdad. Y sí, la mujer es más voraz, realmente es mucho más agresiva. No sé qué palabra utilizar. Nosotras vamos a lo que venimos, a las piñas. Exacto, a las piñas. ¿Qué pasa? Es muy machista el boxeo. Era solo para hombres. Y los que manejan el boxeo, lamentablemente, son personas que dicen, la mujer tiene que lavar los platos. Pero te dejamos boxear. Pero ganás dos pesos. Y peleás a diez rounds de dos minutos, no a doce rounds de tres minutos. O sea, hay una brecha. Tenemos que romper barreras. Tenemos que hacer esta lucha. Unirnos, las mujeres, que no estamos unidas. Ninguna mujer se unió a mí a decir, locomotora, estamos con vos, queremos ganar igual. Queremos pelear a doce rounds de tres minutos. ¿Sabías que yo la última pelea mía la hice a doce rounds de tres minutos? Gané por un octavo en el octavo, le hice un tajo acá a la mexicana. Pero rompí ese reglamento, que la mujer pelea a diez rounds de dos minutos. Porque es débil, porque no puede. Porque se muere. Decían que nos moríamos. Por un minuto más no vamos a morir. Qué falta de respeto. Y yo hice, busqué en el mundo. ¿Cuántos países recorriste con el boxeo? No, he peleado en México, en Uruguay, he ido a Estados Unidos. Pero no he peleado por otros países, porque en Europa, por ejemplo, me llamaban y me ofrecían dos mangos. Y no podía ir a pelear por dos mil dólares. Entonces yo hice muchísimas defensas acá, con mujeres de otros países. Pero... En la Argentina fuiste reconocida, o sea, más por ahí que en el exterior. Y realmente lograste un cambio en el boxeo femenino. Hoy se ve boxeo, bueno, hay otro tipo también de boxeo, otro tipo de luchas. Pero se ve en las mujeres participar mucho más. No, Marce, se está terminando el boxeo femenino. El boxeo se está terminando. Femenino. Se está terminando. Cuando yo salí campeón al mundo, a los 2, 3, 4 años, había 14 campeonas mundiales en Argentina. Ahora creo que hay una sola o dos. Si es que hay. ¿Y por qué pensás que es eso? ¿Y si no ganan nada? Si yo te digo a vos, bueno, yo te vení, vení boxeo, te doy 5 mil pesos. Me voy a vender papa, voy a pelar cebolla, vendo forro en la plaza, qué sé yo. Gano más. Es así. Si no te dan nada, como te dije, no me compré un auto viejo con el boxeo. ¿Y por qué pensás que está discriminado, o sea, que un boxeo sea boxeo? ¿Y cómo un hombre puede ser boxeador? No, porque es un machismo. Vos no podés, vos sos mujer. A mí me decían andar a lavar los platos. O vos no sos mujer, me decían. ¿A qué decís? Te lo hago a andar a lavar los platos. ¿Sabés lo que me decían? Vos no sos mujer. Así me decían. Y yo soy madre, Marcelo. No es falta de respeto. A ver, yo no estoy en contra ni de las chicas trans. Al contrario, los gays, las lesbianas, amo y respeto y aplaudo la diversidad. Porque antes los mataban a los gays, por ser gays. Y eso está muy mal. Pero no podés decir que yo no soy mujer porque soy boxeadora. Yo a vos que entonces te veo lavando un plato y ya nomás te voy a decir, bueno, vos sos gays. No es así. Pero que justamente te metiste en un tema que, bueno, hoy en día los jóvenes, trans, todas esas cosas. ¿Cómo ves esa situación? Y sobre todo en el deporte también, que por ahí se mezclan las... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo manejarías eso? Bueno, yo soy la única mujer en el mundo que luchó para la comunidad trans. Hay una sola entidad en el mundo que permite el boxeo trans. Las mujeres trans o los chicos trans no pueden boxear. No, no son seres humanos. Eso decían. Yo digo, que falta respeto. A mí me duele ver las chicas trans laburando en la ruta, laburando en la calle. Y yo les pregunté, me acerqué y les pregunté, digo, ¿por qué la mayoría de ustedes son prostitutas? ¿Por qué? ¿No pueden hacer otra cosa? Alejandra, primero nos discriminan en la escuela. Puto, puta, maricón, dejamos la escuela. Después no nos dan trabajo. No nos dan vivienda. En un plan de vivienda existe hombre o mujer, no existe trans. Entonces dice, no nos queda otra que prostituirnos. Es una discriminación tremenda. ¿Sabés cómo la sufren? Y yo dije, ¿y no les gustaría boxear? Ah, sí, nos encantaría. No a todas, ¿no? Entonces digo yo, bueno, hablé con el presidente de una entidad para que las chicas trans puedan tener licencia profesional. Porque en el mundo del boxeo no son trans, no pueden, no son seres humanos. ¿Cómo no van a ser seres humanos, Marcelo? ¿Qué mierda me importa si te acostás con un hombre, con una mujer o con una trans? ¿Qué me importa a mí si sos una persona maravillosa? Podés dar lo mejor de buen tu trabajo. Somos personas. Lo que vos habas con tu vida privada y con tu cuerpo, es cosa tuya. Tenemos que dejar de tener esa mentalidad estúpida, tarada y discriminar. Basta de discriminación. Hay gente que se mata, se suicida por la discriminación. Ser negra y ser gorda, directamente, no sé, no tenés trabajo, te discriminan, no sos nada, sos invisible. ¿Por qué? Por la gente estúpida que discrimina. Basta de discriminar. No, eso totalmente, pero bueno, como vos decís, uno también tiene que hacer algo para poder salir. Yo he peleado contra la mafia, que es la Federación Argentina de Box. Lo he dicho públicamente en todos los programas nacionales. Y lo vuelvo a decir, es una mafia. No nos pagan nada, no tenemos seguro de vida. Si nos morimos, ni para la vela te dan. No tenemos jubilación, obra social, nada. Somos perros de pelea, gallo de pelea. El gallo se muere en la pelea, listo. Nada más que es legal, porque es deporte. No, nos utilizan como perros de pelea. No somos boxeadoras, somos prostitutas arriba de un ring. Sí, o sea, me decía lo de... Me llama la atención eso, o sea, que va a desaparecer el boxeo femenino. Yo pensé que había avanzado. Al contrario, estamos en un retroceso tremendo, gracias a la Federación Argentina de Box, gracias a las entidades, los cinturones que te lo chantan, que es el mismo... Mirá, yo tengo los mismos títulos que Floyd Mayweather. ¿Querés que te los muestre? Tengo los seis títulos mundiales, los mismos. Vos ves en la televisión, en YouTube, los títulos de ellos con CMB, verde y dorado. Bueno, el de hombre es de oro y diamante, el de nuestro... No sé qué mierda es, que lo pintaron de amarillo, pero oro no es. No, y diamante tampoco. Hasta eso, ¿entendés? Y ellos ganan millones de dólares, millones de dólares. Yo estuve en Las Vegas, conocí el gimnasio de Floyd, conocí los entrenadores de Floyd. Dientes de diamante tienen. ¿Viste alguna vez eso? Yo sí. De diamante. Dientes de diamante, los entrenadores. Y nosotras, ni un auto... ni un cachivache. Por eso, hay que luchar. Antes los negros eran esclavos. Eso le puede mandar un mensaje a las mujeres. Te quiero agradecer nuevamente que haya venido. Se nos va así el programa. Se nos va volando. Bueno, hablamos de tantas cosas. Sos una genia, la verdad que la gente te aprecia muchísimo. Y es un placer que haya venido. Bueno, nos vamos a volver porque, como decís, yo también me estoy involucrando. En la próxima una hora de entrenamiento, ¿eh? Y te quiero ver metida en la política. Pero un mensaje final corto para las mujeres. Bueno, para todas las mujeres, para toda la gente, no solo mujeres. Las madres, las mujeres, las abuelas, los hombres también, los abuelos, los niños, los adolescentes. La vida es una pelea. Es así o no es así, Marce. Tenés que pelear todos los días porque a veces ni ganas tenemos de levantarnos de la cama. Pasan esas cosas. La vida es una pelea. Levantate y peleá. Todo tiene solución. Todo, todo, todo. Lo único que no tiene solución es la muerte. Eso no tiene solución. El muerto ya está muerto, no le debe más a nadie. Por más que lo corren no dice nada, no se queja. Bueno, una vez que nos morimos, ya está, se acabó todo. Entonces, si estás viva, si estás vivo, luchá. Dale para adelante, que todo tiene solución. Ponle huevo y corazón a la vida y vas a ver que se soluciona. Luchá, luchá, que la vida es una pelea. Te va a golpear, te va a tirar al piso, pero en vos está. Que te levante y que se la devuelva. Así que vamos para adelante, carajo. Vamos, mujeres. Que sos valiosa, que sos importante, que sos hermosa, que sos hermoso, que valés. Y te mereces ser feliz. Piña el corazón. Vamos arriba. Vámonos más. Vámonos como toda hora. Bueno, nos vemos la semana que viene acá en Gritar. Un gusto, ¿eh? Pasólo como toda, Alejandra. Vamos. Chuchu. Vamos. Siento que tenemos poco tiempo para encontrarnos. Desde aquel momento tan intenso en que te vi bailar. La vida soplando como un viento hacia ninguna parte. Si lo sueñas, no te rindas con amor, no lograrás. Lo que costas, ya volverás. Solo es cuestión de tiempo. Sé que todo lo di, que no lo perdí, no lo perdí, no lo perdí, no lo perdí, no lo perdí. ensi que sí que lo pierda. No lo perdí, no lo perdí. Ni qué teалиven. Ni que te pide, dale la these Tapo de la noche entre 1987 y DC para العelay a la déc Ni que pourra любой습, ni que vendas, ni que te pide. Así que, también, no lo perdíツe.